...Sagún se llena estos días de facundinos que permanecen en la tierra... ...y de aquellos que se encuentran en la diáspora... ...para vivir intensamente sus fiestas más emblemáticas. Sagún se engalana para vivir sus fiestas grandes... ...y como manda la tradición, misa y veneración... ...de las reliquias de su patrón, San Juan de Sagún. Durante varios días la villa se vuelca para homenajear a su patrón... ...San Juan de Sagún, en que la iglesia, al lado de la que fue su casa familiar... ...se ha celebrado una misa para venerar las reliquias de un santo... ...que supo llevar su mensaje a otros puntos de la comunidad. Un santo bueno para el pueblo, en el cual hizo muchos milagros... ...por eso, predicó fuera de la provincia, en Burgos, a la Manca... ...somos uno de los hermanos, que todos los años reivindicamos el santo... ...y acudimos al patrón, al menos estamos fuera... ...y los que viven aquí, pues igual. La hermandad de San Juan de Sagún se fundó hace ahora más de un siglo... ...y ha permitido que la obra de este facundino pase de generación a generación.